La vida te da oportunidades y muchas de ellas entre días grises, bueno es cierto, algunas de ellas son difíciles de tomar, pero hay que decidir y tomarlas, porque al final no sabes a donde te van a llevar. Segundo campo de batalla, objetivo pescar un robalo, primer fin de semana, esto es retándome a la pesca, playa agujas 1 de 3. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Saludos mi gente, aquí estamos ya iniciando el reto de playa agujas, con este amanecer precioso, después de un día de ayer de lluvia, déjenme contarles en la introducción de este video que el mar está totalmente sucio, no era lo que esperaba por las condiciones que había estado en el país de verano, Bueno, hay que jugarlo con lo que tenemos, es un reto bastante duro, no es una playa que se acostumbra a sacar robalos por acá, entonces vamos a pulsearla, vamos a ver si la constancia hace... Y vencer el asunto, ¿verdad? Así es que amigos, vamos a darle, ya iniciamos hace un ratito, por la claridad no podía grabar nada, iniciamos con un mino, ahora vamos a bajar con un multijic, para ver si le atinamos al robalito. Amigos, esto es pesca, esto es lucharla, dos días para iniciar el reto de playa agujas, vamos a darle, si me oyen que menciono mucho el río arranca, es que sigo enamorado del río, Entonces, pues una página aparte, ya vencimos ese primer reto, ahora playa agujas, a darle amigos, a los que vinimos, a pescar. ¡Qué diablos es esto! ¡Ah! ¡Qué diablos es esta cosa! Que alguien me ayude, que alguien me explique, ¿qué es esto? ¿Qué ojo me va a ver en la cámara por lo menos? Igual no me lo voy a comer. Ahí está mi almuerzo. 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 Esos tiros nunca fallan. Bueno, ahí, la primera. Esos tiros para conseguir el almuerzo nunca fallan. ¡Uh! Ahí está la sierrita. Ahí. Una muerde duro. Bueno, ahí, definitivamente, si quieren conseguir una sierrita para el almuerzo, se castea de medio lado de la playa. Y tengan pues la seguridad que sale. Ahí está la sierrita. Vamos a guardarla para el almuerzo de hoy. La primera captura es más en serio. Bueno, anoche tuvimos una. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal sigue? Hace unos ratos me dieron unos buenos golpes allá adentro. Lástima que no se engancharon, pero estaban bien grandes. Bueno, ahí, así la pesca, esa es la ventaja del señuelo. No solo uno gana, sino el pez. Entonces, por eso creo yo que es más... Más equilibrado para el ecosistema la pesca del señuelo, definitivamente. Es una lucha entre los dos. Y muchas veces el pez gana. Como ahora fueron dos estrellas y de ahí se fueron. Esa es la ventaja, esa es la ventaja. Es muy bonito. Ahí están en el mar nadando. Para el próximo, para mi, ahora más tarde. Bueno, tenemos la otra para el almuerzo. Esta está mejor que la primera. Qué bárbaras. Estos son mortales. Esto es higua cuña. Este toque, tirarlo por la orilla. Es sierrita fija. Uy, qué bonita que está esta. Esta está más bonita. Bueno, amigos. Eh... Aquí esta sierrita nos salvó el almuerzo de hoy. Perpando al almuerzo con sierrita y con un balde en el que esté en la noche. Ese nos salió en el video, eh, por ser de noche. Así es que, amigos, también podemos pescar para comer. Ahí tengo una más todavía. Estaba duro el pique. Si hubo varios piques de la mañana. Duros. Pero de ahí no se engancharon. Por el momento vamos a disfrutar estas deliciosas quillarrillas. A darle, amigos. Bueno, volvemos a las andadas. Después de un breve descanso obligatorio. Me sirvió. Le hice un pequeño arreglo a mi señor preferido. Le cambié las argollas. Vamos a ver. Estaban todas arrumbradas. Vamos a ver. Porque en la mañana le dieron uno bien bueno. Así es que vamos a sacar el provecho a este color. Antes de que muera. Ya está muy... Un atardecer hermoso al final del primer día del reto de Playa Agujas. Esto yo sé que es difícil. Pero anoche le estaré dando con un poquito de cangrejo. Cangrejo ermitaño. Muy bueno. Anoche tuve, transcurso de noche y madrugada, tuve unos buenos ataques. De ahí les presentaré el pescado por lo menos. Vamos a darle amigos. Disfrutemos de estas imágenes. Parte de la maravilla de ser pescador es poder contemplar la obra del señor a estas horas. Es hermoso. Hermoso. Tanta belleza no pudo haber salido de la nada. Tiene que haber una obra maestra, unas manos maestras de tanta belleza. Bueno amigos. Vamos a practicar un poquito de lo que es pesca nocturna. Es demasiado fiebre la pesca. Y es que no me puedo crecer. Vamos a practicar algo que es como un cangrejo ermitaño. Vamos a quebrarle las conchas y a aspirar a fondo con un anzuelo y plomada. Bueno, vamos a tratar de explicar un poco lo que vamos a hacer. Vamos a abrir la concha. ojo. Mata la bella roja o Bearsino. Vamos a taparte. B subject covers. Vamos a identificar. mink aprender y und VII SOUNTY COMPLEARS Querían pesca nocturna Bueno, funcionó la técnica de Guadalcangrejo Mi primer roncador En la noche Estuvo buena, bro Yo sabía que era un solo bombazo y hasta luego Bueno, oiga amigos Esto es parte del primer día en la calle Abujas Eh, está bonito Oiga, con razón, estos bombazos de noche fueron unos roncadores Hoy de la mañana ¿Qué tal el calcito? Vamos a dejarlo Tenemos almuerzo para mañana Ah, qué bonito Uy, hermanos y amigos Qué estuario Uno de los mejores deportes que puede haber Uno de los deportes mejores porque te pone comida en la mesa Esto fue pesca nocturna Todavía falta todavía la madrugada Vamos a ver qué sale más Amigos Cinco y medio de la mañana El segundo día del reto Playa Agujas A esta hora es buenísimo Así es que De los que amamos la pesca Y más esta de mar Todavía en el río no afecta tanto Pero en el mar sí es a esta hora Así es que dale amigos Vamos a ver qué tal nos va hoy Esperamos Conseguir un buen roncador Porque hay buenos roncadores por acá Así es que vamos a darle Ayer le hice un trabajo a mi señor favorito Le cambié las argollas y todo Para más seguridad Ándale amigos Esto es Esto es pesca Amámoslo la pesca A seguirle El primer enganche El primer enganche Ya te van dos Ahora sí lo logré Ay Porque es que tengo que estar En tener la cámara apagada Vamos a ver esta cosa Se ve que tiene unas aletitas Especial Especial Opa Ay Vamos a ver Especial El primer enganche Alguien que meiga que es esta cosa Alguien que meiga que es esta cosa Bueno amigos Bueno yo lo voy a grabar Más en serio Me le acaban de tirar Un mordisco Espero que se aprecie Donde están los dientes Aquí Se robaron la cola Y ahí están los mordisco Casi casi Vamos a cambiarlo Fue puña Anduvo cerca Papá Papáos de Playa Agujas Un saludo muy cordial A la familia Que estuvo conmigo Allá en la tienda de campaña Y algún día Ven este video Saludo cordial Muchísimas gracias A todos Ya saben Que sigan pescando también Los pescadores Los pescadores Los soñen Y a más Que se van a pierce Salud Usted ya saben Quienes son Bendiciones Para ustedes Y para los familia Bueno mis amigos Estamos al final Del primer fin de semana De Playa Agujas Creo que Con muy buenos resultados El sábado La mañana del sábado Vieron muy buenos ataques No de lo normal Que siempre suele suceder Acá Así es que Creo que Seguimos luchando Me contaron Los lugareños Que si Se han pegado rola Así es que Vamos por buen camino A las gomas Le hicieron un buen ataque Esto apenas empieza Faltan dos fines de semana Hubo un pequeño problemín Con el río Que se estudió Bueno Esos son temas Ya de clima Pero a eso Estamos desentos Lo hicimos De todo Todo Pero Esto no es lo bonito De la pesca Se intenta de todo Ahora por cuestiones De mareas También Solo una marea Se puede pescar La otra Ya es muy tarde Pero aún así Hay que seguir luchando Como si Dije el reto Nos vemos En el siguiente fin de semana Espero que disfruten Ya saben Si les gusta El video Denle me gusta Si no Denle no me gusta Suscríbanse Y quiten A tus amigos Pescadores Y familiares Y seguimos rodando Por muchos Dios Mucho más Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!